qué tal amigas y amigos cómo estáis bienvenidos a nuestro canal de youtube a ver gil planeta deporte saludos cordiales desde barcelona para un día más comentar la actividad deportiva a modo de píldora de opinión hoy ya estamos a sábado 16 de diciembre y se juega la jornada la jornada decimoséptima del campeonato nacional de liga que tiene como partido más atractivo el que se jugará esta noche en el estadio de mestalla entre el valencia club de fútbol y el fútbol con barcelona sea un partido que se juega algo más de tres puntos la vida cuenta la necesidad con la que llega el barcelona este encuentro necesidad y ansiedad al tiempo un equipo entrenado por sabio por sabio hernández que no está dando la que no está dando la talla de momento sigue en europa aunque ha perdido sus dos últimos partidos de sus últimos desplazamientos por europa con el resultado negativo de que además de la derrota en el terreno de juego le impidió sumar 5.700.000 euros que tenían más consignadas caso de ganar el partido de hecho pues ha ganado en esta primera fase de grupos cuatro de los seis partidos disputados en tanto en cuanto a su rival el real madrid en su grupo ganó los seis partidos juntamente con algún otro equipo más en definitiva el barça este partido se juega mucho pero no se no se juega el puesto sabe tendría que haber una derrota escandalosa del barcelona en valencia que algunas algunas ha tenido algunas ha tenido nosotros recordamos una de de niños que el barcelona perdió allá en un partido de la de la copa de ferias o la copa de la copa de la copa de la tercera competición que había entonces que el barcelona perdió por un 6 a 2 por un 6 a 2 que con tres goles de guillot un chico que ya despuntó para el fútbol de élite y que debutaba de que debutaba en el valencia pues bueno aquel 6 2 era un equipo entrenado por la cico la cico gala que no tardó mucho en tener que abandonar el club también se habían disputado muchas esperanzas en la de la cubala de un gran jugador para ser un gran técnico lo mismo que ha pasado ahora lo que está pasando ahora con sabe y no quisiera que con esta con este apunte que se encontraran con comitancia pero a verlas a ver las aislas pues bien no con no corre peligro el puesto de sabia hoy por ejemplo en teoría en no teoría la práctica este miércoles ya de otro partido de liga no ha lugar a cambio y el siguiente partido ya se ya ese ya es pasada navidad es decir que prácticamente seguro que los turrones que los turrones se los comerá en casa sabe 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 hernández prácticamente con seguridad tendría que haber como decimos una hecatombe un descalabro del apuntado en el campo de mestalla o lo que es más dividido todavía que frente al golista almería que no ha ganado ningún partido en esta 16 primera jornada de liga pues tuviera tuviera un tropezón un traspiés en el estadio olímpico es compaix del todo imprevisible pero salvo estos estados extremos pues sabe en ese sentido puede estar tranquilo pero una derrota de hoy es muy peligrosa porque alejaría del barça de los puestos de de los puestos de cabeza según qué combinación de resultados hubiera podría quedar a ocho puntos del real madrid y a diez puntos de de un líder de un líder que podría ser en girona si gana este próximo lunes el partido el partido que tiene pendiente bien esto esto es lo que hay pero sabe hoy sabe esta noche tendrá que hacer alguna alguna variantes de momento aquí hay muchas dudas y se va si va a pasar transferir la responsabilidad a las figuras a las figuras y van a jugar el mismo equipo o va a hacer va a hacer un un fog no que se que si de cara un fuego un fuego nuevo equivalente una un cambio de pero claro esto es es complicado que lo haga no creemos por ejemplo para el título de ejemplo que marguiú chaval de siete años supla hoy a lewandowski aunque afecto de la efectividad del último partido por ejemplo pues en pocos minutos le bastó a marguiú para marcar para marcar un gol en tanto en cuanto lewandowski pues no remató ni una sola vez ni una sola vez a puerta de hecho de hecho el barça lleva un mes y medio en un mes y medio en caída libre tanto de resultados como de juego de resultados ahí están son datos objetivos el juego también puede ser también pueden ser datos objetivos más o menos en tanto en cuanto hay una cierta unanimidad de juicio no así el señor sabe que con que comulga ruedas de molino que que ve otros de otros partidos diferentes pero claro esto es a beneficio de a beneficio de marcador a beneficio de su conveniencia y para así sea al cargo de hecho el barcelona en estos últimos nueve partidos ha perdido ha perdido puntos en cinco de ellos con cuatro derrotas y un empate sea en liga perdió en casa dos partidos con mucho dolor frente al real madrid y al girona empató fuera en el campo del campo rayo y luego a esto hay que sumar las dos derrotas inesperadas intrascendentes del plano deportivo aunque se pierde el prestigio evidentemente pero muy muy trascendentes del plano económico porque supuso una pérdida cinco o una no ganancia igual a pérdida de cinco millones y cientos de mil euros que es la cantidad asignada por lo por la por el organismo europeo a los equipos que vencen sus partidos a dos millones ochocientos por partido da como resultante esos cinco millones y cientos mil euros que se resultaron que eso que no que no sumaron a las arcas empobrecidas precarias del del fútbol club barcelona para disgusto del tercero en las en estos nueve partidos como decimos cinco partidos que no puntuado cuatro derrotas y un empate quedan cuatro victorias y sabemos las cuatro victorias cuatro victorias por la mínima todas las cuatro y en algunos con con apuros máximos frente a la real sociedad de alavés jugando un pésimo partido uno en la noeta y uno en real en arena de donostia y el partido de y el partido de camno frente frente a alavés que fue toda la odisea en campo en el campo contrario también se también se ganó con con dificultades al 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 bueno no perdón él se ganó en casa de estos partidos estamos hablando salvo salvo de la real sociedad estamos hablando de partidos jugados de los compañías de montjuic frente al porto y atlético hay que es bien verdad que hay que considerarlo así que frente al porto y atlético hubo fase de muy buen fútbol pero como el barcelona sin constante hay una también está entredicho el grado de preparación física resulta que el equipo en las fases de mejor juego dejó con vida a sus rivales y tanto porto como atlético llegaron al final del partido vivos y colegandos y tuvieron ocasiones de empatar el partido no 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 se produjo ese empate y el cómputo de esos partidos los resultados las victorias del barça a la con el atlético del porto fueron del todo justo porque en la suma en el sumando de los 90 minutos hicieron más méritos pero a veces no van a quien más méritos hace sino quien mejor es marca eso podría trasladarse a partir del real madrid barcelona que el barcelona jugó una gran primera parte me fue al descalzo con ventaja y sin embargo el madrid con poco marcó dos goles uno más que el barça y se llevó el gato el gato al agua xavi está cumpliendo su tercera temporada y llegó aquí sustituyendo a ronald kuman y bueno pues sigue dando su discurso de que está que está en construcción es un lujo que el barça un equipo grande no puede estar 33 cursos deportivos en construcción el barça se le las urgencias llegan al barça se le ha de medir partido partido día a día no no hay etapa de transición en el barça y ello lo sabe sabe en su larga etapa como jugador como brillante jugador del fútbol club barcelona pero ahora está en este momento un tanto angustiado producto este miedo escénico de que lo rodea que veces que ve fantasmas en la prensa amiga precisamente tradicionalmente amiga la prensa de barcelona ya ha estado al lado le ha apoyado ha estado al lado de sabe constantemente a diferencia por ejemplo de la frente de la fensa de madrid que sí que muchas veces le ha buscado a sus guías pero ha sido aquí ha sido ahora con la red con la reticencia de los mal resultados cuando algunos algunos han sacado alguna venda y han emitido alguna crítica pero bueno eso forma parte del periodismo deportivo dar opinión y dar crítica pero se ve que las críticas no las lleva muy bien sabe sobre todo si bien si bien de fuego amigos y bien si bien desde 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 casa en fin la realidad es que cuenta con el apoyo de la puerta y con el apoyo director deportivo de eco al menos públicamente públicamente pero esos apoyos son endebles con un par de malos resultados se dan se dan la vuelta porque pero lo que no está tan claro que cuente con el apoyo del resto de la directiva de barcelona parece que hay otras voces que están calladas pero que en círculos menores son discrepantes podríamos hacer lo propio de de eco que opina de eco el director deportivo y ahí hay hay la sombra alargada de de marques de rafa márquez entrenando con éxito al barça al barça atleti está la gente está la gente en la gente el superagente jorge méndez que no tiene ningún cargo pero manda mucho o influye mucho y también están sus jugadores en el primer equipo yo hago canceló los yo hago canceló y yo feliz los cuales tiene están teniendo un rendimiento irregular sobre todo sobre todo delantero en estas pues sabe y reclama que las notas para junio largo largo me lo fijáis y más y en un discurso que no contempla un aspecto de la crítica habla de autocrítica pero realmente no es que no es que no la ejerce sin cambio alguno de sus jugadores por ejemplo de jon que atrás de un partido admitió últimamente que el barcelona había jugado mal cuando minutos antes su entrenador había valorado y le había gustado el partido joven de jon el día o perdón gundogan el día del madrid que vio que vio la la estrellamente alegres a sus compañeros en el vestuario cuando él está acostumbrado que después de una derrota pues lo que prima es el mal humor y la desesperanza pero esto esto es lo que ocurre pero volviendo volviendo a partir de hoy de el partido hoy es un partido realmente muy muy complicado el valencia también es un equipo en construcción pero aquí tiene menos tiempo hay mucha juventud de sus en sus filas y en teoría por la dificultad que tiene el barcelona tendría que tirar de tirar adelante y darle lo de pecho nosotros si hiciéramos quinielas pondríamos un 2 en la puntos en la quiniela pero este año no está no está nos está haciendo equivocar mucho el señor xavi y sus discípulos amigos mañana mañana lo comentamos hace dos recordemos un dato en plan posimista xavi como entrenador ha ganado las dos visitas amestalla en la última también necesitaba una victoria que le encarriló para para de cara ya a ganar a ganar la liga y un gol de lewandowski sirvió para ello el año anterior había marcado hasta hasta cuatro goles es decir con estos con hoy con estos datos esperaremos el partido de esta noche amigos hasta mañana dios